Ratatito tú Hey, yeah Uh, 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 uh Evil, oh, uh, uh Si no estoy contigo nada me va igual Dime cómo este amor lo puedo salvar Ven, explícame Baby ¿Por qué no puedo vivir sin ti? A pesar de todo como quiera te amo Baby Regresa junto a mí Recuerda aquellos momentos que nosotros pasamos Y quiero volverlo a repetir Te lo digo del corazón para expresar lo que siento Porque sin ti mami yo me estoy muriendo Me di de cuenta que tu amor vale la pena Por favor mami regresa que esto es de ver Porque me hace mucha falta mi nena Mi rubita linda, bonita, ojos canela No estoy contigo, no quiero un amor cualquiera Lo digo del corazón, no es pa' que me cojas Y yo te quiero a ti Tú eres mi baby Si no vas a regresar Me vas a matar Mami A pesar de todo como quiera te amo Baby Y regresa junto a mí Recuerda aquellos momentos que nosotros pasamos Si quiero volverlo a repetir Dime Baby 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 ¿Por qué no puedo vivir sin ti? A pesar de todo como quiera te amo Baby 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 Y regresa junto a mí Y recuerda aquellos momentos que nosotros pasamos Y quiero volverlo a repetir Yo Enviflow Y que llegue a los K-40 Able over la melodía Ra Te siento tú Siendo música del mapa ya Del mapa ya Ve que lo que Latido violento de Miss Tate Fail on Studio Blazor produciendo Yoba No hay que echarle maná ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó?